Hay un aspecto que hasta incluso puede ser tragicómico de este gobierno y es que tiene la misma mirada sobre la identidad de género que tiene el islamismo radical, es decir, una mirada negadora de la identidad de género. Pero niegan la diversidad en la identidad de género. Claro, por supuesto, está claro, por las dudas lo aclaramos, que en la ejecución de esa mirada, por supuesto que hay una diferencia sustancial, ¿no? En los países gobernados por islamitas radicales te matan o vas preso, en el mejor de los casos, si sos trans, si sos travesti o si tu orientación sexual es, por ejemplo, homosexual. Pero la mirada de negación del otro es exactamente la misma. Cuando reducís, la mirada de negación es la misma. Ayer lo vimos con total claridad en la Comisión de Mujeres y Diversidad con el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, que decía lo siguiente. Nosotros rechazamos la diversidad de identidades sexuales y nos alinean con la biología. A ver, es clarísimo lo que está diciendo, ¿no? Rechazar es desconocer. Nosotros rechazamos la diversidad de identidad sexual. Rechazar es desconocer. Es una operación claramente deshumanizante, ¿no? Porque no existís como persona. Te desconozco como persona. De por sí, pensemos que las identidades diversas son violentadas. Imagínense cuando, desde lo más alto del poder ejecutivo, desde lo más alto del Estado, se las niega, como hace Cunio Libarona. Además, las diversidades de identidad de género, según dijo Mariano Cunio Libarona, las refirió como inventos subjetivos. De hecho, su textual es inventos subjetivos son. Bueno, claramente no, ¿no? No son ningún invento subjetivo. Están ahí. Son reales. Son personas que tienen cada una su identidad de género, como la tenemos absolutamente todos. Pero, además de la violencia, que ya de por sí tiene este tipo de afirmaciones y de concepciones, porque la afirmación es porque detrás hay una concepción. Pero, además de eso, muestra una supina ignorancia bastante de bruto lo de Cunio Libarona y lo de muchísimos libertarios. Porque cuando dice, cito textual, nosotros rechazamos la diversidad de identidad sexual que no se alinea con la biología, está claramente mezclando dos conceptos que, evidentemente, no los entiende, seguramente fruto de su brutalidad. Mezcla la identidad de género con la orientación sexual. La identidad de género es como vos te autopercibís. De hecho, tenemos una ley en la Argentina que así lo establece y las leyes hay que cumplirlas. Punto. No hay mucha vuelta con eso. Máxime, si sos el ministro de Justicia. La identidad de género, está claro, puede coincidir o no con la identidad que te asignan al nacer, que te asignan, por lo general, varón o mujer. Pero vos te podés sentir cómodo con eso o no. En mi caso, yo sí me siento cómodo con esa identidad de género que me asignaron al nacer. Pero hay mucha gente que no. Y entonces podés necesitar que te identifiquen de otra manera. Que te identifiquen como travesti, que te identifiquen como transexual, que te identifiquen como no binario. Bueno, hay muchas. La orientación sexual es otra cosa. Es distinta. Son básicamente qué personas te atraen sexualmente. Y eso se define si sos heterosexual, si sos homosexual, si sos bisexual. ¿Se entiende? Son dos cosas distintas. Identidad de género y orientación sexual. Lo que pasa es que en el avance de la brutalidad de esta gente, ni siquiera son capaces de tomarse el tiempo, de tener claridad para diferenciar una cosa de otra. Y mezclan. ¿No? Para referirse a una cosa, mezclan dos cosas. Mezclan identidad de género con orientación sexual. Pero en definitiva, lo que importa es algo mucho más básico que todas estas categorizaciones que tenemos para tratar de entender a veces las cosas. Lo importante es que somos todos personas. Eso es. Tan simple y tan sintético como eso. Me pareció muy interesante esto que dice una activista, una travesti, que además es poeta, es escritora. Se llama Susy Shock y dice lo siguiente. Yo necesito que ese tipo entienda que mi vida vale. Que si yo te golpeo la puerta, Fede, no importa si vos no entendés, no hablás con la E, no entendés si trans o travesti, que vos me abras la puerta porque mi vida vale. Eso es lo que se rompió. Y eso es lo que disfruta esta derecha, finalmente, ¿no? Que eso esté roto. Efectivamente, bien sintetizado y bien expresado por Susy Shock, el invento subjetivo del que habla Cunio Libarona, en definitiva, es el de él y el resto de los trogloditas que conforman la libertad de avance y tienen esta mirada. Porque son trogloditas. No hay mucha vuelta con respecto a la mirada que tienen en relación a las identidades de género y a las orientaciones sexuales. Como les molestan las identidades trans, las identidades travestis o cualquier otra cosa que no corresponda con la identidad asignada al nacer, las niegan. Directamente las niegan. O sea, quieren que desconozcamos a esas personas. Hoy, Manuel Adorni, el portavoz presidencial, complementó esta mirada discriminadora de Cunio Libarona. Cada uno es libre de autopercibirse como mejor le parezca. Pretendemos que el que se autoperciba como se autoperciba, que no exija a otro tampoco que reconozca esa autopercepción. Nada más. Me parece que tenemos que ser más libres y no cuestionarnos todo tanto. ¿Se dan cuenta de esta barbaridad? De la barbaridad que está diciendo el portavoz presidencial, otro troglodita más, que forma parte de este gobierno de trogloditas. La barbaridad que está diciendo, porque lo que está diciendo es la libertad de negar al otro. Es decir, si vos te autopercibís mujer, pero yo creo que no, creo que sos varón, te hablo como varón. Eso es lo que está diciendo. Porque cuando está diciendo pretendemos que el que se autopercibe como quiera no le exija a otro que reconozca esa autopercepción, lo que está diciendo es eso. Es una barbaridad. Es decir, si vos te autopercibís trans, pero para mí sos lo que a mí se me canta, yo no te voy a tratar como una persona trans. Te voy a tratar como a mí se me cante la chota. Porque así de violento soy. Así de negador soy. Esa es la explicación. Eso es lo que piensan. Y así de violentos son. Buscan básicamente romper la mirada diversa. Lo que quieren es volver al pasado, quieren volver a una mirada binaria, a que neguemos a quienes no encajan en esa mirada. Es decir, dentro de su estrechez mental y de concepción del mundo, si algo no es binario no le cierra. Entonces lo niegan. Pero bueno, existe. Están. No podés negarlos. Ese es el problema que tienen. Que quieren negar la realidad. Y en esa realidad hay personas. La realidad, también, simplificando, es muy simple lo que pasa. Si estos fueran liberales en serio, no les importaría el lo más mínimo, ni la identidad de género, ni la orientación sexual. Porque, de vuelta, lo único que importa es que son personas que tienen derecho a ejercer en libertad su identidad y su orientación sexual. Pero como no son liberales, sino que son fanáticos, ultraconservadores, precámbricos, porque eso es lo que son, es en esa mirada en la que nuestros libertarios y los islamitas radicales, mal que les pese a los libertarios, se parecen. Diego Iglesias hace mejor país del mundo. Hasta las 18.